Docente de Ciencias de la Comunicación, la trama que trae a Gabriel Gali Danese a esta mesa comenzó en 1974, cerca de los Finger Lakes, en las serranías del estado de Nueva York. Por primera vez, lejos de la familia, a los 16 años, conoció la libertad norteamericana. Esta incluyó la primera lectura de Artificios y Ficciones de Borges, libro que recibió de manos de Ana Kalokzai, su vecina húngara, que vivía pasando la casa del doctor Kureishi, un médico amable y severo de Pakistán. Un funesto destino lo hizo regresar en el siniestro año de la orientalidad, 1975 por las dudas. Continuar la lectura de Borges en la Biblioteca Nacional fue una forma de aliviar el trauma. Hoy es docente de la Universidad de la República y colabora desde hace 6 años con Lisa Bloch de Beard en su seminario de análisis de comunicación. Cree contribuir a incorporar los afectos, el aprendizaje como producción, la comunicación no violenta y el ensayo como compromiso existencial en sus labores educativas. Gabriel va a hablar del murmurar del agua, consideraciones sobre la memoria de Borges. Gracias Pablo, gracias Lisa, gracias a todos, sobre todo por permitirme estar acá usufructuando de mis 15 democráticos minutos, a lo Andy Warhol. Y bueno, ¿qué voy a hacer si no compartir mi ignorancia con ustedes? De alguna manera es verdad, yo me propuse hablar del murmurar del agua, pero cada vez que me propongo hablar en público y empiezo a preparar versiones, digamos, como todo el mundo, pero me pasa que enseguida me siento como Charlie Parker en El perseguidor de Cortázar que decía, esto ya lo toqué mañana, esto ya lo toqué mañana. Entonces no puedo, no puedo, acumulo versiones y preferiría en lo posible mirarlos a los ojos. Les puedo mirar a ustedes que están más cerca. Y es verdad, el murmurar del agua. Y el río es una metáfora ubicua en Borges, ¿no? El río de Heráclito, uno ya tendría que decir el río de Borges, pero me gustaría darle una imagen un poco más chica al río, ¿no? Porque el río suele ser esa materia del esnable, como dice Borges, ¿no? Estamos hechos de materia del esnable. Capaz que la materia del río que quiero proponer, más que el tiempo, son las letras. El río estaría hecho de letras. Entonces el río del que me gustaría hablar nace en Homero y desemboca en Borges, porque no se acaba el río, ¿no? No se acaba, pero se transforma. Porque el río este podría ser visto como la galaxia Gutenberg, aunque empezó con el alfabeto fonético, podríamos darle muchos nombres. Muchos nombres. Hay uno en particular que podríamos derivar del filósofo alemán Peter Sloterdijk. No sé si lo conocen, no sé si están conocidos a nuestros lados, pero Sloterdijk en una de sus conferencias cita al poeta Jean Paul y dice, los libros son voluminosas cartas a los amigos. Y uno, naturalmente, no podría estar más que de acuerdo. Pero lo curioso es que estas voluminosas cartas a los amigos constituyen ese río que nace en Homero. Porque, de alguna manera, la ventaja increíble, o el efecto, más bien que ventaja, el efecto inenarrable de estas cartas, es que uno puede conocer al remitente, pero no al destinatario. Entonces, de alguna manera, la recepción de estas cartas produce no solo lectores, sino que lectores excitados, enamorados de las cartas recibidas, escriben cartas a su vez. Y escriben cartas a un futuro anónimo. Por eso me gustó mucho esta imagen de Borges. Si ustedes ven, en la cultura occidental, digamos, en los principios básicos de semiótica, Borges está acá despeinado hacia la derecha. Y la lectura tradicional de imágenes que hacemos, porque somos lectores de libros, solemos implícitamente sentir, presentir, que hacia la izquierda está el pasado y hacia la derecha está el futuro. Por eso, quiero compartir con ustedes una sorpresa que sentí ayer al llegar, después de nuestro odiseico viaje, que nos hizo llegar tarde, como el famoso Ulises, que también llegó tarde, un poco más que nosotros. Y es, ¿por qué esto no está lleno de jóvenes? ¿Qué cosas han contribuido a que no estén todos los pisos abarrotados de jóvenes deseando no solo escuchar, sino hablar de Borges? Y yo sé que una pregunta así no tiene una sola respuesta. Debe tener muchas posibles respuestas, como casi todo. Pero bueno, Borges despeinado hacia la derecha, es como si estuviera despeinado hacia el futuro. Pero Borges solo va a estar despeinado hacia el futuro, es decir, despeinado por dentro, donde nos importa, donde se genera el alboroto ese de ideas, alboroto ordenado en el caso de Borges, pero no tanto, porque como decía Andrés, o yo interpreté que decía Andrés, uno ve que en la obra de Borges, la obra de Borges es como una geometría fractal, donde la macroforma se repite de alguna manera en cada microforma. Entonces, en cada relato, en cada poema, uno presiente que está todo a la vez presente. Toda la obra de Borges, todas las preguntas de Borges, las inquietudes de Borges están de alguna manera reproducidas en pequeñito en cada lugar. Y cuando empecé a trabajar sobre el murmurar del agua, el murmurar de las aguas de este río letrado, empecé a trabajar sobre Funes, un poco porque veníamos a la casa de Funes casi. Y esa es una de las cualidades del río, este río particular, que los nombres inventados son tan válidos como los nombres que tienen un referente corpóreo, aunque esté Sixth Street Under. Entonces, hay una cierta cosmogonía, y perdón por la antigüedad del término, pero hay como una cierta cosmogonía en la cual estos personajes cobran vida y tienen rasgos, tienen una fisonomía como Ireneo. ¿Quién no conoce a Ireneo? Entonces, Funes, ¿qué nombre eligió Borges? Funes, funesto, funerario, fúnebre. Tantas cosas que se disparan a partir de un nombre, ¿no? Bien, les decía que empecé a trabajar sobre Funes, y es tanto que uno no puede parar. Cada detalle, cada palabra dispara un universo. Y en las 16 veces, si no me equivoqué, 16 veces pone la palabra recuerdo, ¿no? 16 veces. El recuerdo insiste por todas partes. Y claro, la memoria de Borges está entre el recuerdo y el olvido. Como cualquier memoria, me dirán, sí, pero acá está muy tematizado, ¿no? Tanto el aspecto del recuerdo como el aspecto del olvido. Que lo usa de epígrafe. ¿En qué obra era? Que pone la frase de Bacon. En el hacedor, creo. Lo traje por las... Esta valija son libros. Yo ando con todos los libros porque en algún momento siempre me vienen las ganas de asociar algo y me gusta tenerlo a mano. Y son como talismanes también, ¿no? Me gustaría decir algo más sobre el río este... El río humanista, ¿no? Porque el humanismo es el nombre que le hemos puesto a esta cadena postal, a esta red social y cultural, la más antigua que conocemos hasta ahora y la más duradera. Humanismo, ¿no? Esa red de lectores, escritores. Y Sloterdijk, que no está hablando de Borges, pero podría irle, cabe a Borges también, dice, en términos de teoría erótica, la hipotética amistad del escritor de libros y cartas con el receptor de sus envíos representa un caso de amor a lo más lejano. Y ello, estrictamente en el sentido de Nietzsche, otro que está presente en Funes, quien sabía que la escritura es el poder de transformar el amor al prójimo y a lo mejor de lo más cercano en el amor por la vida desconocida, lejana, venidera. Es decir, que la lejanía y el futuro parecerían coincidir, ¿no? Como que aquello que está allá a lo lejos es mi futuro si camino en esa dirección, entre otras cosas. Entonces, en la memoria de Borges todo es actual. Todo está presente, como el Aleph, justamente. El Aleph tiene una virtud particular, es que lo hace visible. Pero esa esfera totalizadora, esa esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, que le cabe perfectamente, de alguna manera está presente en Funes. Funes es un texto también sobre lo oriental, nuestro oriente, ¿no? La república oriental, pero también el otro oriente. Casi que coinciden, porque si recordamos, Borges cita a Pedro Leandro Ipuche a propósito de la traducción del Zaratustra. Pero, ¿qué dice Borges en otro texto, que se llama justamente El propósito de Zaratustra? Nadie ha podido observar que el más ilustre de los libros de Nietzsche, no el más complejo, ni el mejor, ciertamente, es una imitación formal de los textos canónicos orientales. Es decir, él está hablando de los orientales de allá, pero una de las cosas en las que Macedonio, creo que coincidimos, influye mucho en Borges es en el humor. El humor de Macedonio era tremendo, ¿no? Y su gusto por la paradoja. Tanto que Borges a menudo lo parafrasea, porque Borges inventó el copy-paste, ¿no? Antes de la computadora. Pero el problema del copy-paste no es el copy-paste. El problema del copy-paste es la selección, el principio de selección. Y ahí está la genialidad de Borges. El principio de la selección y la posibilidad del reciclaje. Dos valores, selección y reciclaje, que se hacen cada vez más urgentes. Y pensemos que, desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, es decir, del principio de entropía, el universo tiende hacia la muerte térmica. ¿Qué quiere decir muerte térmica? Desinformación. Tiende a la desinformación, al desorden, al caos. Desde este punto de vista, el futuro del universo está calculadísimo. Es lo más probable que acontezca esto, suponiendo que los físicos no se equivoquen al suponer que este universo es un sistema cerrado. Porque en un sistema abierto, vamos a poner el fogón, estamos de noche, el fogón, eso es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque el fuego se está apagando, siempre le podés echar un tronco más. Pero suponemos, o suponen estos científicos, que al universo no se le puede echar un tronco más porque en algún momento, pum, esa energía va a desaparecer. Es decir, desde el punto de vista del cálculo de probabilidades, la muerte térmica es una certeza. Pero la vida es lo menos probable. Pero más aún, si la vida es lo menos probable, algo que podemos contratar cualquiera de nosotros, más o menos con lo poco que conocemos del universo, la inteligencia es aún menos probable. ¿No? Pero el ser humano es curioso, porque el ser humano, con Borges a la cabeza, diría yo, producimos información. Es decir, luchamos contra la entropía, luchamos contra la muerte, luchamos contra la desaparición. Vamos a contracorriente de la segunda ley de la termodinámica. Y está bien que sea así. Está muy bien que sea así. Yo pensaba, voy a sacar los libros y voy a empezar a leer los fragmentos de aquí y de allá. Y decían, esto va a parecer como un puesto de feria, ¿no? Yo vengo con mi valijita llena de libros, pero no se preocupen, no voy a venderles nada. Nada más que lo que tenga para decir, por lo menos. Y pensaba que, de alguna manera, no es el caso, pero la metáfora, de alguna manera, tiene que ver que cómo Sócrates, de alguna manera, tuvo que empezar a hablar de la verdad en un momento histórico donde la verdad era una mercancía en el mercado. Era un momento donde los sofistas ofrecían, con sus postitos de feria, también un saber. Y Sócrates tiene que encontrar una manera de hablar en ese momento, hacer filosofía, que es algo democrático y gratuito. Debería ser gratuito. El modo que encuentra Sócrates de ir contra la corriente en ese momento es mediante la ironía. Borges, no sé si es un gran ironista, pero hay ironía en Borges, sobre todo en el Borges oral. Y desde este punto de vista, yo me preguntaba, claro, la ironía de Sócrates, tal como muestra Kierkegaard, es lo que da pie al discípulo Platón a construir positivamente, a tratar de darle forma al mundo, u otra forma. Si le hubiéramos preguntado o dicho a Platón, capaz que si hubiera sido el oráculo de Delfos, Platón lo hubiera tomado diferente. Que dos mil años después, más o menos, un sujeto en unas tierras desconocidas e inotas, más allá de la Atlántida, iba a escribir los primeros versos del Golem, ¿qué habría pensado Platón? ¿Qué había pensado acerca de ese vaticinio altamente improbable? Porque ahí sí que las probabilidades son bajas. Pero es donde nos damos cuenta que sólo nos gusta lo poco probable. Sólo nos interesa lo poco probable. Es lo que más nos apasiona y es lo que apasionaba a Borges. Por eso inventa un cuento sobre una memoria hiper prodigiosa como la de Funes. Pero la memoria intolerable de Funes es la de Borges. Es la nuestra, la de cada uno de nosotros. La memoria tiene esa cosa entre cómica y trágica. Desde el punto de vista trágico, la memoria es un castigo y todos somos castigados por nuestra memoria de alguna manera también, entre otras cosas. Por eso creo que en esta geografía imaginaria de Borges la memoria suele estar repartida entre el cerebro y el libro, pero también en el propio libro, entre la memoria de Funes y la memoria del que está al lado, ahí en la colorada, ya no más, tacuarembó. Esa memoria que es una memoria que se hace forma, que toma forma en el rostro, la forma de la cicatriz. Ese signo actual, siempre presente, de haber tenido una herida. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Sí, Jamil Nazavay es un hombre de Mercedes, es investigador y ensayista, psicólogo y docente. Ha publicado varios libros sobre el canto popular uruguayo. Osiris Rodríguez Castillos, pionero del canto popular uruguayo, esto es del 2009. Aníbal Zampallo y la canción litoraleña en el Uruguay. Y canto popular, historia y referentes del 2013, que obtuvo, con los dos ha obtenido varias distinciones. Ha producido, bueno, ha producido programas radiales, y actualmente edita el taller historia del canto popular para el programa Guitarra Negra de la Intendencia de Montevideo. Para este caso, Hamid va a hablar de una ponencia que tituló Borges, un milonguero sin guitarra. Muy bien, bueno, buenas tardes. Básicamente, yo no soy un, vamos a decir, un especialista en Borges, yo soy, vamos a decir, un estudioso investigador sobre la música popular. Y puntualmente, sobre la canción popular, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo titulé esta ponencia Borges, un milonguero sin guitarra. Un poco basándome en aquel, en el famoso libro para las seis cuerdas, ¿no? Ahora, claro, no solo, no todas las milongas de Borges están allí. Por lo menos, como Borges las consiguió como milongas. Después hay otros poemas de Borges que terminaron siendo milongas. Pero eso ya no corresponde a él. A mí, lo que me pareció interesante es cómo él, de alguna manera, se aboca a la milonga como un ritmo, ¿verdad? Como una for, pero con eso hace literatura. Porque, en definitiva, su preocupación no fue el ser musicalizado. No está, esto vino después. Entonces, de alguna manera, la puesta en voz, para utilizar un concepto de Luis Bravo, ¿no? Que él nos habla desde la puesta en voz de la poesía. Y, de esa manera, él vincula a toda la canción popular dentro del espectro de la poesía. no excluida como estuvo la gran parte de la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, Borges intenta recrear un ambiente, un espacio y, a su vez, también un paisaje sonoro. Por eso, para las seis cuerdas, o sea, invocando, de alguna manera, y pudiendo decir, bueno, estos poemas son para la guitarra. Sin una intención, reitero, de canto explícito. Y ahora voy a entrar un poco en eso. Lo interesante es que va la milonga y no va al tango. Es decir, es más, él desdeña un poco del tango. Ayer yo escuchaba la ponencia de Schwarzman y donde él también comentaba la relación de Borges con el tango. No es en lo que yo voy a entrar y reitero, desdeña del tango, voy a decirle alguna cita. Pero también le gustaba, dijo Schwarzman. Y es cierto, porque en las conferencias que dio Borges sobre el tango en el 65, finalizan con Carlos García tocando allí, hasta con algún recitador. Y él lo disfruta, eso se nota que lo disfruta. Pero en realidad, también se ha dicho que a Borges no le interesaba demasiado la música. A mí me hace acordar un poco a Freud de esto, que también Freud un poco desdeñaba de la música, como hasta le molestaba. Deleuze decía que a Freud le molestaba porque la música no tenía representación, no podía apelar a los símbolos, no podía de alguna manera asir ese lenguaje. Quizá pueda haber algo de eso, exceptuando los títulos que a veces evocan cosas. Levi-Strauss hablaba de eso también. En definitiva, a veces los títulos ya dan una pista y todo imaginativo que surge a través de una música instrumental, de repente, está evocado por el título que ya condiciona. Pero bueno, esta desgraciación a mí me pareció importante también delimitar por qué Borges apela a la milonga y a qué milonga se refiere y qué es la milonga en definitiva. porque si no se entra a confundir la milonga puede querer decir varias cosas. Laura Yastarán, el musicólogo nuestro, dice, bueno, la milonga tiene tres funcionalidades. Acompaña a la pareja de baile, que es lo más común y cuando se evoca el tango, eso como un antecedente y ya como que queda pegado a eso, ¿verdad? hasta como un ambiente y eso en realidad no es lo que evoca a Borges cuando él escribe las milongas, ¿verdad? No le interesa, no va al baile. O sea, él habla de la canción. Otro formato que dice Yastarán, dará la milonga, es en la payada de contrapunto. Algo que, si vamos al caso, es tardío en los payadores. Recién, los payadores cantaban con el ritmo de cifra. Recién, en 1884 comienzan a utilizar la milonga incipientemente, ¿verdad? Se le atribuye esa incursión, esa innovación en la milonga al argentino Gabino Ezeiza. Algo que para mí es discutible, incluso, bueno, en investigaciones que estamos haciendo estamos un poco rastreando eso, porque acá también estaba presente y los payadores o algunos payadores lo usaban. A su vez, quiero aclarar, esos payadores que empezaron a utilizar la milonga no eran payadores gauchos, eran los payadores ya profesionales, es decir, los payadores que ya tenían el oficio, que cobraban por eso, que ya no se vestían de gaucho, que tenían lenguaje culto, que de repente improvisaban con temas que el público imponía, que versaban sobre mitología, podían, sobre el gaucho o sobre cuestiones disímiles, ¿verdad? no era que aquel payador primigenio que cantaba la libertad, la patria naciente o que andaba de aquí para allá llevando crónicas, ese es el payador gaucho. Los que comienzan a utilizar la milonga son los payadores profesionales. Entonces, otro formato que dice al que va Borges, ¿no? Cuando escribe las milongas e intenta recrear personajes. Toda una mitología orillera, ¿verdad? Cuchillera, que a su vez también de mucha admiración de esos personajes, ¿no? Él de alguna manera, bueno, se nota la admiración y de aquellos, salvo aquellos a los cuales él tuvo noticias, algunos hasta conoció de esos compadritos y algunos, si no, él también como que los ensalzó de alguna manera, ¿no? Hasta Funes es compadrizado por Borges, ¿no? Porque ya en esa época, él, en definitiva, Funes era un apaisanado, ¿no? Podemos decir que se cayó un caballo, tenía, había como varios elementos, un Zaratustra vernáculo, citando a Pedro Landry Puche, dice Borges, ¿no? Sin embargo, él dice que era un compadrito de Fraiventos, ¿no? Y además, hasta ahí aparece nuevamente el desdén al tango, ¿no? Que él lo escucha silbando, dice, pero no una tonada de esas actuales italianas, italianizadas, se está refiriendo al tango, ¿no? Tanto que ayer también traía Schwarzman en eso, citaba varios apellidos italianos y todo lo que lo italiano aportó al tango, no solo musicalmente, sino hasta lingüísticamente, ¿no? A través del Lufart. Pero bueno, entonces de alguna manera, Borges, ¿quiénes eran los que cantaban milongas en ese entonces? Bueno, eran los milongueros, dicho así, ¿verdad? Pero los milongueros también eran los compadritos. Entonces, esos milongueros, como una categoría social que había surgido un poco entre el desclasamiento del campo, entre las inmigraciones diversas, entre, bueno, los conventillos, el suburbio, pero en definitiva, ahí surge esta categoría del milonguero, que era que cantaba milongas, que no es tampoco que ya surge casi que inmediatamente sobre fines del siglo XIX y principios del XX, el cantor profesional de milongas, cantor criollo, que grababa cilindros para fonógrafo y casi que después discos para gramófono o vitrola. Digo porque en esa época, casualmente, es cuando se profesionaliza el canto de raíz popular, con el payador, como dije, o con los cantores que hoy le llamamos criollos, ¿verdad? Pero en definitiva, así como hubo un payador gaucho y después hubo otro profesional, también hubo un milonguero compadrito y después hubo un cantor de milongas profesional. También me parece interesante hacer esta conexión en el sentido de que en esa época, por ejemplo, hay una crónica periodística de la Tribuna Popular de 1884 en referencia a alguna payada entre Gabino Ezeiza, profesional argentino, y Juan Denada, profesional uruguayo, que dice, bueno, de alguna manera alegremente festeja que haya dos payadores, dice, porque aquí aunque abundan los milongueros, escasean los payadores. Es decir, de alguna manera estaban presentes, como que era algo que la milonga estaba presente y era la forma de canto del momento. Pero lo que me parece también interesante es que Laura Yastarán hablando de la milonga, dice también, el esquema psicológico del payador se repite textualmente en el milonguero, por el hecho de ser juglar, de ser cantor. Después, en otro lugar, dice que la milonga es la voz individual del compadrito. O sea, como que es la forma en que el compadrito se expresa. Ahora vamos a ver cómo esto es evocado por Borges, bueno, de esta manera, ¿no? Y yo veo una pretensión no solo evocativa en Borges, si bien no musicológica, pero sí evocativa, pero que definitiva termina teniendo un valor antropológico, ¿no? En 1883, estamos siempre en la época de que Borges evocaba de los compadritos y previa al tango, ¿no? El tango todavía no existía, existía un tango pretérito, tangos de negros, que se llamó, se mezclaba un poco qué era tango, qué era el tango, qué eran las sabaneras, qué eran las milongas, aún no hay una cuestión que delimite todavía eso, ¿no? Aún se sigue investigando, es más, hay uruguayos interesantes como Gustavo Goldman, musicólogo, que bueno, que se abocó a estudiar la raíz negra del tango, pero en definitiva en esa época a veces se le llamaba a las milongas se le llamaba tangos, a los tangos se le llamaba milongas, a las sabaneras también se le llamaba, es decir, no era algo que estuviese delimitado y definido. Bueno, decía, esto de la voz individual del compadrito a través de la milonga, ¿no? Ventura Lynch, argentino, en 1883 dice, como para redondear, ¿no? Que a la milonga, se refiere a la milonga cantada, reitero porque siempre se tiende a confundir a la milonga como el baile, algo que es un fenómeno muy posterior, ¿no? Incluso llamarle milonga al lugar de baile, ¿no? En aquel momento no se le llamaba así, se le llamaba las academias, ¿verdad? Así se le llamaba a los lugares de baile. Bueno, en Ventura Lynch dice, a la milonga le rinden culto, solo el compadraje, solo el compadraje de la ciudad y campaña. Y esto acá es interesante porque en definitiva ese compadrito también era hijo del gaucho. Y eso es algo que, así como, a ver, aclaremos también algo que no dije, la milonga que hoy de repente, la milonga cantada me refiero, que se la identifica con el payador hoy por hoy, se la identifica con una música de raíz campesina, en realidad emigró de la ciudad a la campaña. Después volvió de la campaña como se la conoce más de repente, ¿no? A través de cantores de raíz folclórica, pero en realidad es emigra de la ciudad del campo. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Pero es interesante el hecho de que Borges, por ejemplo, hace un paralelismo entre el gaucho y el compadrito, ¿no? Por allí, en Evaristo Carriego, en realidad, sí, Evaristo Carriego, también lo dice después en las conferencias sobre el tango. Dice que ambos son rebeldes y que no se identifican con el Estado, por ejemplo, ¿no? Y en la conferencia sobre el tango dice en un momento, el compadrito podía ser Matarife, Cuarteador, Carrero, los guapos más famosos salieron de esos gremios, ¿no? En definitiva, el uso también de trabajar con animales y el uso del cuchillo era importante en el gaucho y después lo fue también en el compadrito. De ahí, tener esa herramienta siempre a mano, cerca, como elemento de identidad, bueno, evidentemente, para pelear, como que es todo lo que evoca Borges, ¿no? Borges evoca esto, claro, como algo que él vivió, ¿verdad? Como de repente que en su infancia fue su entorno, pero en realidad era un entorno que estaba como por fuera de él, ¿no? Pero que él de repente evocaba o con admiración todos esos compadres, casi con estatuto como de superhéroes y al punto de lograr a través de esas milongas y en otras obras y también en su narrativa, ¿no? Ni que hablar, aparecen nuevamente los mismos personajes, los mismos compadritos, ¿verdad? Que aparecen en las milongas también aparecen en su narrativa. Y hay allí como una cuestión de lograr sublimar la muerte, ¿no? La muerte como un valor estético, ¿no? O casi como un goce estético que logra de alguna manera la trascendencia a través de la muerte, como que logran esos compadritos, ¿no? Donde, bueno, era un valor en sí mismo la muerte y cómo morir a parte del coraje, parte del culto al coraje y parte de la valentía. Y es interesante cómo también él retoma en otra milonga posterior que ahora la voy a mencionar, voy a volver sobre ella, que es milonga del muerto, que en realidad no es sobre compadritos, pero ¿y cómo hay como una especie de autoplagio en Borges, ¿no? En milonga Jacinto Chiclana él dice en un momento, ¿no? ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Y en milonga del muerto dice, lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Es decir, es casi lo mismo, ¿no? Aplicado a esta milonga del muerto que ya tiene que ver con los combatientes de Malvinas. Lo interesante me parece también la modestia que Borges habla sobre las milongas, ¿no? Se refiere sobre las milongas y en el prólogo para las seis cuerdas comenta algo de eso y nos da la pauta de cuál debe ser digamos el marco para leerlas en definitiva, ¿no? Dice, en el muerto caso de mis milongas el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea en el umbral de su saguán o en un almacén acompañándose con la guitarra. La mano se demora en las cuerdas y las palabras cuentan menos que los acordes, ¿no? A su vez también agrega ahí que se quiere salir del tango canción y que prescinde del lunfardo, ¿no? En definitiva elementos que él consideraba artificiales y que son posteriores el tango y el lunfardo, ¿no? Por más que el lunfardo estaba presente pero literariamente él como que lo consideraba algo espurio, ¿no? Como que trata de mantener esa aura ambiental y para poder leer esas milongas debemos leerlas como con esa clave, ¿no? Claro, con esto dicho era muy difícil que un autor tan ya famoso como Borges que evidentemente esas milongas tuvieran, tengan o no, tuvieran o no el valor poético que tuvieran tenían ya un sello, ¿no? Eran Borges y eso podía predisponer a su musicalización. Por más que reitero, yo creo que no, no era esa la intención. Pero bueno, otras milongas que podríamos agregar distintas para las seis cuerdas, ¿verdad? En el libro Los Conjurados por ejemplo aparece esta, Milonga del Muerto sobre el combatiente de Malvinas y Milonga del Infiel que se refiere a la conquista del desierto de Roca, ¿no? El exterminio indígena en procura de territorio, ¿no? En la Patagonia. Siempre está lo bélico, si vamos al caso, ¿no? Después también para las seis cuerdas aparecen las milongas clásicas de Cuchilleros, pero también aparece alguna otra que es más afectiva o histórica como es Milonga para los Orientales o Milonga de los Morenos, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció importante la Milonga del Muerto en sentido de que es una Milonga de protesta. A diferencia de lo que ayer se hablaba acá del Borges político, ¿no? Y eso como había sido ambiguo a veces y bueno, de unas tiendas de otro las críticas o incluso eso se mencionó en referencia a Benedetti. Pero esta Milonga es una Milonga de protesta. Estamos hablando de Última obra de Borges 1985 bueno, ya Argentina había salido de la dictadura y él como casi un homenaje a ese muerto. Nuevamente, ¿no? La muerte como un valor supremo, como un gozo estético, como una forma de trascendencia. Y por allí dice, ¿no? Es una Milonga de protesta. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Más adelante dice y ya acá es categórico. O yo las vanas arengas de los vanos generales. O sea, nuevamente se vale del ritmo musical de Milonga, pero en un sentido literario y musicalmente imaginativo. También fue musicalizada, ¿no? Todo fue musicalizado. En este caso fue por Sebastián Piana que musicalizó esta Milonga. Es interesante cómo de alguna manera Borges quiere homenajear y esos muchachos los termina haciendo hombres, glorificándolos, porque la Milonga termina diciendo su muerte fue una secreta, victoria, nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Nuevamente, envidia de la muerte como un valor. Bueno, quiero hacer antes finalizar un poco a referirme a alguna de las versiones de Borges y que hace una conexión también con Washington Menavides. Pero bueno, voy a optar por las versiones y veo si... En esto de las musicalizaciones también yo creería que este ambiente que intenta recrear Borges de los comparitos de las Milongas 1890 dice él varias veces. En general no hay trabajos musicales, discográficos o muy poco que lleguen a poder representar. Por más que el intérprete se apropie, sí, sí, muy bien. Pero lograr captar lo que el poema dice e intentar transcribir y transmitir ese ambiente yo creo que en definitiva casi que no se ha logrado con las Milongas de Borges. Es decir, es como aquello de Pablo Estramín que habla de la vida de Magdalena y es una niña en situación de calle y la gente lo baila en los festivales y corea y aplaude. Es una situación muy esquizoide. Yo creo que en el caso de Borges también, digo, creo que Piazzolla es el caso así, un poco, claro, me estoy apoyando en que Borges desfenestró ese trabajo, desfenestró a Piazzolla que además le decía pianola, que decía que no sabía leer poesía, que no conocía la ley de la Sina, Leefa, bueno, es lapidario. Él, Borges, habiendo dicho en algún momento sobre el tango, musicalmente el tango no debe ser importante, su única importancia es la que le damos. Igualmente, él colabora con Piazzolla y en ese caso con el disco El tango que ayer se mencionó acá, Luis Medina Castro en Recitados y El Mundo Rivero, nada más ni nada menos que en canto. Pero yo creo que hay un halo artificial que evidentemente no evoca ese ambiente. Hasta han dicho algunos críticos musicales hasta, bueno, es hollywoodense el disco. Pero evidentemente, y es más, El Mundo Rivero está, no es él, lo sacaron de foco. Porque, de alguna manera, Borges tira la pauta de cómo deben canarse esas milongas. Nevaristo Carriego dice que la voz para cantar la milonga debe ser atiplada como de ñato, arrastrada, con apurones de fastidio, nunca gritona, entre conversador y cantora. Y yo le agregaría con acompañamiento de guitarra, que es lo que para lo que él escribe para las seis cuerdas. Esa situación que Rivero era ideal, si vamos al caso, con guitarra, no se logra evidentemente en ese disco. ¿Verdad? Yo quiero mencionar dos trabajos que intentan un acercamiento en ese sentido, que es el de Walter Heinze, fallecido, argentino, discípulo de Carlevaro, en un trabajo que se llama Borgeana. Y quiero mencionar también a un brasileño que es Víctor Ramil, que tiene otro color de voz, pero intenta evocar, llegar con su voz y con la interpretación, aunque está en interpretación también acá, a ese ambiente. Aunque él usa guitarra con cuerdas de acero, pero sí con la voz, con la austeridad de la voz. Pero sobre todo Walter Heinze yo creo que sería el caso más... Pero hasta ahí. ¿Verdad? Bueno, en fin, digo, eso en cuanto a algunas versiones. No quiero no dejar pasar acá. En el caso uruguayo no tenemos demasiadas versiones, afortunadamente ayer tuvimos tres, demasiadas versiones de las milongas de Borges. O si las hay, son la milonga de Manuel Flores, básicamente. Claro, lo más conocido es de Eduardo Darnoyans la milonga de Manuel Flores, que increíblemente él le pone una música country. Un osado Darnoyans, primer disco con 18 años, se mete con una milonga año 73, se mete con una milonga que había musicalizado Troilo, que está por allí en la película a que se han referido, Invasión. Pero se le anima eso y bueno, pero le da su interpretación al punto de que esa milonga de Manuel Flores en clave de música country es la que siguió, la que siguió tomando otros en Uruguay, ¿no? Es decir, Gastón Cialodino, por ejemplo, la ha cantado en público y aunque ha dicho que es de Borges, le ha pedido permiso a Darnoyans, te pido permiso Darno para cantar esta, es decir, como que ha terminado siendo tan propia de Darnoyans y sin duda acá está la conexión de Benavides también, ¿no? Acá está Washington Benavides seguramente como aquel profesor de toda esa camada de creadores de Tacuarenboenses, jóvenes y bueno, quiero hacer esa última conexión. Borges no le interesó ser musicalizado, no escribió un cancionero y sus milongas terminaron todas grabadas y todas musicalizadas. El mismo año que Borges publica en el 65 para las seis cuerdas Washington Benavides de este lado del Plata y al norte publica Las Milongas, también libro que no pretendía ser musicalizado ni ser un cancionero aunque lo terminó siendo y terminó musicalizado. Mucho menos en el 65 cuando Benenetti todavía como autor de canciones no había emergido. Les faltaba recién sobre fines del siglo de la década 69 recién con Numa aparecen las primeras musicalizaciones y con Benedetti y con Biglietti. Es decir, como esos dos cancioneros y valiéndose de la milonga y en definitiva dos personas de formación culta por más de que a Benavides le venía el tema de la música folclórica por su padre. Pero en definitiva dos académicos uno joven uno evoca un ambiente un paisaje de su infancia o de su supuesta infancia Borges y el otro con 35 años nada más evoca bueno cuestiones del amor del dolor cuestiones que él vive cuestiones populares con un sentido subjetivo pero me parece interesante no hay más conexión que esa salvo en el poema de Benavides el otro donde de alguna manera aparece un cuchillero porque allí dice aunque habla en primera persona y sé que no hay callejón plaza abierto rancherío que no me señala el otro de condición en amigo y acá está lo suburbano pero en tierras o baldosas en almaceno garito más adelante hoy desconocí mi sombra y eché mano mi cuchillo a mí me pareció por más que es obvio puede parecer obvio pero que con solo cinco meses de diferencia dos creadores dos poetas publiquen libros sobre milongas me pareció interesante y me pareció interesante también en definitiva lo que trata de delimitar Borges con las milongas tratar de decir bueno esta es nuestra música es anterior al tango es anterior a todo eso que puebla imaginativamente y toda la imaginería que hay en torno al tango como para poder asumirnos como rioplatenses o sea como argentinos como uruguayos pero hay algo posterior hay algo anterior y él intenta y él intenta de una manera delimitarlo con esas milongas y bueno así es que vienen los ataques al tango pero en realidad a mí me parece interesante la defensa de esta música popular que él que él evoca en las milongas siendo un escritor laureado y la defensa